Vinculamos a esta información conjunta de Magazine Ciudad Imagen y Magazine Zona B a Rosario Marín, gerente general de la fábrica de calzado Rómulo que hace presencia y a prestigia esta feria de calzado, cuero, marroquinería, insumos y tecnología en la capital de la república, en Corferias. Bienvenida y cuál es el balance, Rosario. Muy buenas tardes para todos, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, así como tú lo comentas, estamos en una gran feria en este momento aquí en Corferias en Bogotá. ¿Cuál es el balance? Ha sido algo muy positivo, hemos recibido muchas felicitaciones de parte de todos nuestros grandes clientes, hemos tenido una feria bastante concurrida y de verdad que estamos muy contentos porque hemos abierto más mercado internacional, Proesport trajo alrededor de 38 compradores internacionales y en este momento nos encontramos nosotros, gracias a Dios, teniendo una habilitación sobre esta plataforma internacional. Adicional, todo lo que tiene que ver con estos grandes empresarios que están aquí también contribuyendo para que estas ferias no se terminen, sino que necesitamos fortalecerlas. Nuestro gran balance ha sido muy positivo, de verdad que nos vamos muy contentos y esperamos que a todos los que hicimos partícipes de esta gran feria nos vaya súper bien. Bueno, aunque destacan la calidad, el confort de todo el calzado de Rómulo, ¿cuáles son las tendencias que más le solicitan en esta oportunidad? La tendencia que más nos solicitan es que continuemos con el zapato confortable, que tengamos nuestro cuero bastante suave, están enamorados de la línea del sintético y de la tela, nuestras suelas como siguen siendo muy livianas, están haciendo nuevos proyectos en este momento que llevan al crecimiento y al desarrollo más de la parte de la producción. Y bueno, lo que te puedo decir es que los clientes de aquí me han felicitado demasiado, están contentos, dicen agradable, qué hermosura de color, qué agrado de referencias, referencias nuevas, referencias clásicas, estamos muy contentos, nos vamos satisfactoriamente y a la muestra en botón, cuando uno ya hace las sumas, es donde uno ve la realidad, es en los pares. Estamos muy contentos por esto. Finalmente, para quienes deseen adquirir los diferentes productos de calzado Rómulo, ¿cuáles son los datos de contacto? Perfecto, mira, en este momento es el número telefónico 315-39-4000, que es mi línea directa, al teléfono 445-7740, que ese es el PBX directamente de la empresa. Así es la contactación. Gracias por su participación nuevamente, Rosario. Muchísimas gracias a ustedes, esperamos cerrar súper satisfactoriamente esta gran feria y esperamos volvernos a ver este año en agosto. Gracias, que estén muy bien. Con inmenso gusto es Rosario Marín, gerente general de la fábrica de calzado Rómulo. Y así continuamos con este cubrimiento especial desde la bellísima Santa Fe de Bogotá, la capital colombiana. Gracias. Gracias. Gracias.